Es inevitable el sentir Que cruza un puente entre tu abrazo Lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un bellador Pensar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vaga por lo absurdo Siempre busco y te descubro Entre el amor altito Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te vi mi amor Me llenaste el alma con la tuya Y ese sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te vi mi amor Desplegué las alas y aprobar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Besándote Una locura voy a cometer De nuestro amor Yo ya lo sé Dejándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Valió la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayera de tu balcón Rebesándote 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 Con la llama de tus labios Me tiene Rebesándote Rebesándote La locura voy a cometer Y la cumbia Dame un poquitito De todo tu amor Tu calorcito El fuego de tu piel Lo necesito Y me serás Verás No escaparás Soño con tenerte Mirarte a los ojos Convencerte De que serás mía Y simplemente Te quiero amar Besar Y algo más Corazón Mi vida Ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Tu eres mi obsesión Mi cielo Mi duda Mi tentación Tan dura Mi sueño Mi perdición Locura Te veo en cada rincón Cuando te veo pasar El alma suspira por ti Y yo me siento a morir Cuando siento que me amé Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Tengo miedo a olvidarte Tengo miedo a enamorarte No puedo vivir así Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir Qué linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él te cuida tanto Como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisa en el cielo Que se les cayó una estrella Ay, qué suerte tiene De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame Explícame ¿Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer?